vez que lo voy a pedir antes de proceder de manera legal y a ustedes público les suplico que abran los ojos yo no voy a hablar de los demás porque nunca ha sido mi estilo voy a hablar de lo que me pasó a mí de como a mí me trataron en la feria pero allá adentro allá adentro está haciendo gente manipulada por la producción a gente le dan directrices a medias y que creen así como yo cuando quise regresar a decir o sea como lupe me iba a tirar me iba a cortejar y yo tenía que como las respuestas que yo recibía es no qué pena así no es el formato eso eso no te lo podemos contestar pero anoche escucho perfectamente que la misma terapeuta que me quiere y me cuidaba y me daba terapia o sea eso lo escucha todo el mundo la médico o sea la médico que no voy a dar su nombre porque ya no tiene la culpa y seguramente todos por necesidad aceptan sus trabajos pero el médico que tienen adentro te medica te sugiere ansiolíticos te entregan medicamentos sin siquiera abrirlos enfrente de ti hubo un día que el lupillo cuando salga podrá dar fe que estoy segura que me drogaron sí o sea que les dije que no me quería tomar una pastilla que yo conocía la otra pastilla hicieron que me la tomara y de repente yo veía doble en el cuarto con el pillo suite donde vivía encerrada con guadalupe rivera y lupe me dijo quieres que te ayuda a vomitar le dije no no tranquilo voy a ir al baño y te voy a estar bien bendito dios yo compartía esa suite como les digo con un hombre de verdad con un caballero pero les parece correcto y supe de chisme pasillo no bueno la información que yo les puedo dar pero no se trata de eso este live este live se trata de que en este momento hay dos empresas que quieren seguir destruyendo y jodiendo a mi familia y que creen yo no se los voy a permitir no se los voy a permitir y apelo a la a los buenos valores de mbc porque yo quiero que sepan que eso también sucede si la misma compañía dimensiona lo que su bebé telemundo está haciendo les pueden cancelar hasta el show o porque creen que han cambiado el discurso después del problema que hubo con adame dentro de la casa todo está libreteado en las galas yo soy la única que no me dejaban entrar a las juntas con el director todos los panelistas tienen un in-ear y eso hace parte del trabajo y es lo que yo siempre traté de decirles oigan no soy yo no soy yo burlándome de ustedes no soy yo jugando con las encuestas no soy yo pidiendo un repechaje a mí me piden que siga la conversación a mí me siguen llegando yo aquí en el teléfono tengo un grupo que dice tal y garcía la casa de los famosos donde hay gente metida de endemol de telemundo y todavía el día de ayer me tenían trabajando entonces con qué cara me van a decir hoy que cancelan mi contrato y que ya no voy a cobrar el jueves espero mi paga el jueves y espero que antes del jueves alguien se comunique conmigo de verdad si no les quedó claro que yo sí soy capaz de tumbar una puerta para defender mis derechos y mi dignidad no o sea no hay límites yo no conozco límites y vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias hasta las últimas consecuencias hubo muchas cosas y han pasado muchas cosas sobre todo con telemundo en los últimos años ni les hablo de que la octava temporada nos tuvieron desnudos todo el tiempo en el set que porque karen barroeta decidió que se iban a grabar dos versiones una para netflix y otra para telemundo nunca pasó la de netflix sin embargo yo estuve en bola todo el tiempo en el set con mis compañeros y todavía la semana pasada están que me piden que yo firme un un release de desnudez ellos siempre quieren protegerse ahora que me llevaron a la entrevista de la mesa caliente que lo único que querían era seguirme humillando como hicieron con esta conexión de carlos adian que por eso me vieron tan molesta porque me parecía una falta de respeto en las galas ni siquiera me dejan tomar agua era corte comercial ir a dar entrevistas corte comercial ir a dar entrevistas faltando segundos para que se acabara la gala me ponen otro en ir y me dicen vas en 30 segundos al aire con pica y se extiende por eso vieron esa tal y peleando y contestándole a carlos porque ya no iba a dejar que me siguieran difamando señora rosa le ofrezco una disculpa por ese momento que tuvimos que vivir a mí me parece innecesario que una persona como usted que ha sufrido tanto que ya vivió la pérdida de una hija tenga que lidiar con esta chamaca que absolutamente nada que ver o sea repito conmigo estos señores no va conmigo las amenazas no y no me cansé de decirles desde que me salí porque con mucha humildad pedí una disculpa y dijen señores miren aquí hubo un error de comunicación lo platiqué con pancho el show runner porque él me decía es que no entiendo por qué estás aquí afuera y yo porque me confundieron porque francisco ponce me confundió antes antes de entrar con su comentario de que cisco suárez estaba muy preocupado de saber si yo estaba casado o no cuando ellos saben perfectamente pipe yo siempre hemos tenido un matrimonio público nuestra familia que compartimos con tanto amor y con tanto respeto porque nosotros no nos metemos en la vida de nadie y lo que hicieron ha sido más más que un atropello ustedes ni se imaginan detrás de la sonrisa que yo les pongo en cada live en cada entrevista lo que nosotros hemos tenido que vivir a puerta cerrada llevo semanas rogando para que alguien de la producción ya sea de telemundo o de endemol me responda y muy en ellos si me llama georgina de legal hace unos días a decirme oye no les pareció que subieran los screenshots donde tú demuestras a no les pareció a mí tampoco me parece que me ignoren como si no tuviéramos un contrato si como si yo supiera exactamente cuál es la línea de comunicación cuál es el storyline cuando yo estaba en miami y telemundo publicó esto de que voten para que tal y regrese a la casa ustedes creen que alguien a mí me tomó en cuenta o que alguien me preguntó o me dijeron estarías dispuesta estás de acuerdo algo pasó en medio de todo eso quizá fue mi entrevista en la mesa caliente donde no me dejé pisotear y donde mencioné lo del conflicto de intereses donde ellos sí saben aquí en méxico desafortunadamente hay mucha corrupción y ustedes endemol pensarán que se la saben todas pero contactos tenemos todos pero en eeuu con la ley no se juega y esto no se trata de que ruedan cabezas cara en barretta ya ni trabaja para telemundo esto no se trata de amenazar para que gente se quede sin trabajo esto se llama de respeto si ustedes no quieren que yo hable y diga todo lo que sé y demuestre todo lo que sé olvídense de esto déjenme seguir viviendo la vida me liquidan mi contrato yo sigo mi carrera como actriz que lo hago bastante bien y ustedes siguen con su show pero que creen ahora van a tener que seguir con un show que el público en este momento ya sabe cómo es que se maneja y discúlpenme de verdad discúlpenme público les ofrezco una disculpa si en las entrevistas si en los lives pasados me han escuchado decir que si mi casa telemundo todo está bien no en realidad nada ha estado bien vivo amenazada desde el año pasado y estoy cansada de eso si tengo la necesidad como cualquier otra persona pero mi dignidad mi familia y mis valores valen más que cualquier contrato o que cualquier trabajo yo nunca en 23 años de carrera jamás he abandonado un set nunca he abandonado un trabajo nunca he quedado mal en ninguna compañía y miren que he trabajado con grandes compañías estos señores es inadmisible y no lo voy a tolerar más así que o se ponen en contacto conmigo o anulamos esto o lo que sigue de verdad es un proceso que va a ser largo y doloroso para ambas partes porque que creen los pleitos ni ganados ni perdidos son buenos pero hasta aquí llegó el límite de tal y hasta aquí llegó el límite de felipe aguilar y de nuestra familia y del respeto que nos merecemos para nosotros y nuestros hijos todo lo que vieron en televisión todo está editado censurado a conveniencia es muy fácil estar en un control room si y editar las cosas a la narrativa que tú quieres mostrarle al show o que crees que es lo que le atrae al público entonces de verdad espero que el mensaje haya quedado claro le pido en esta ocasión yo que siempre me he llevado tan bien con todos los medios de comunicación cualquier reportero puede dar fe de que nunca ha sido grosera que siempre tengo la mejor disposición que siempre platico con ustedes hoy les pido ayúdenme a viralizar esto el mundo tiene que saber cómo manejan a las personas detrás de este tipo de shows detrás de estas grandes empresas que se jactan de que no destruyen familias pero qué están haciendo conmigo hoy una mujer que no les pidió jamás entrar a los 50 una mujer que no les pidió absolutamente nada y que simplemente he ido cumpliendo si a sus encomiendas tal como lo han pedido pero ya no todavía antes de tomar la decisión de hacer este en vivo le escribí a una de las cabezas del canal para decirles oigan de verdad esto quieren esto quieren o sea porque ellos todos lo piensan como rating ellos piensan que nada tiene una reacción tan importante yo le pido al público sobre todo a ese público que si me quiere que si me conoció que si me cree les pido que hoy más que nunca me apoyen cuál es la manera de apoyar viralizar esto no ver el show hoy no prendan el 24 7 no lo hagan busquemos justicia yo la voy a buscar y no voy a parar no voy a parar hasta obtenerla no busco una indemnización ni siquiera busco que las cosas se respeten tal y como se platicaron el pretexto es que fui a gritar a la casa de los famosos que creen cristian estrada lo hizo leslie lo hizo en otras temporadas lo han hecho pero a mí si me quieren demandar por eso por demostrarle al público que a mí si me daba vergüenza con el público de verdad que telemundo estuviera haciendo esas encuestas y yo no saber qué cara ponerles por eso les puse esos screenshots lo hice para ustedes para que se den cuenta de la clase de persona que es tal y el humano que es tal y la de verdad que más allá de los conflictos que si se burlaron que si tuve diferencias yo no vivo así mi vida yo no conozco el rencor yo no conozco el odio conozco la justicia conozco el temple conozco la cordura y esto es lo más cuerdo que pudiera haber hecho y que quizá debía haber hecho hace mucho tiempo hace mucho mucho tiempo que agradezco que me quedo con lo bueno por supuesto telemundo te doy las gracias por todo el trabajo que me diste en los años pasados y lo que llegaste a darle también a mi esposo te lo agradezco no te agradezco que por berrinches que por caprichos internos tergiversen y destruyan a una familia e inclusive a mí el año pasado me metiste en problemas serios pude haber perdido hasta mi visa es tenaz lo que han hecho conmigo y yo ya no me voy a callar tuve una conversación con karen barrueta donde la confronté respecto a las amenazas del señor de los cielos respecto a lo de homeland security respecto a muchas cosas que para mi suerte tengo grabada y con dos testigos presentes dos productoras que amo y respeto entonces ustedes decidan ustedes tienen la última palabra público ustedes tienen la última palabra gracias a todos aquellos que pensaron lo que creyeron que yo podía ganar ese show quizás sí quizás sí si hubiese estado dispuesta a lo que sea por ganar pero como lo dije saliendo a la gala hay cosas que para mí valen más que 200 mil dólares inclusive más que cualquier cosa se llama salud se llama amor y se llama familia hoy no voy a responder ningún tipo de comentario ni pregunta hoy es un comunicado que pienso guardar aquí para que telemundo también tenga pruebas y en demón las van a necesitar de verdad se los digo de todo corazón las van a necesitar porque lo que yo sé miren este live pudiera durar horas pero por hoy es lo único que voy a decir búsquenme llámenme soy una persona que sé escuchar y conciliar pero háganlo pronto porque llevan una semana ignorándome público gracias medios de comunicación que escucharon este live gracias ojalá me ayuden de verdad a llegar a más personas a las personas indicadas también por supuesto los quiero los respeto voy a tomarme el resto del día mañana es mi fiesta de cumpleaños y eso no me lo van a quitar pasado mañana cumplió 34 años y que a pesar de la adversidad estoy agradecida de que dios me haya permitido llegar hasta acá de lograr muchos sueños de tener unos amigos y una familia maravillosa de verdad soy una soy una bendecida y soy amada por dios los amo mucho gracias por todo